Los reinos de Dinamarca y Suecia están separados por el mar Báltico, el cual se conecta con el mar Norteño y el resto del océano Atlántico. Por muchos años, la travesía entre ambos países se realizó en transbordadores, hasta que en 1995 se tomó la decisión de crear un viaducto aéreo y submarino, no solamente para el paso de vehículos, sino de trenes al mismo tiempo. Esta infraestructura colgante, mitad puente y mitad túnel, es toda una maravilla de la ingeniería civil que consigue un efecto espectacular desde la costa sueca, donde parece un puente que se desploma repentinamente y se sumerge en las aguas bálticas. El puente de casi 8 kilómetros de longitud y 82 mil toneladas de peso cuenta con una autopista de cuatro carriles de carretera y dos líneas de ferrocarril por debajo, siendo el puente combinado tren-carretera más largo de Europa. Para evitar que la plataforma no se destruyera aún con el choque de un avión, sus torres centrales fueron colocadas con un espacio de 490 metros, siendo una de las mayores distancias centrales de los puentes atirantados del mundo, con pilares de hasta 204 metros de altura y rodamientos de hasta 20 toneladas cada uno, capaces de soportar cargas de hasta 96 mil newtons. Las dificultades de vibración causadas por el movimiento de los cables en el puente, bajo ciertas condiciones de viento y temperatura, se combatieron con la instalación de amortiguadores de resorte de compresión instalados en pares en el centro de los cables. El puente finaliza sobre una península artificial, ubicada en la parte danesa de 130 hectáreas de superficie, llamada Pever Hall, donde se conecta con una autopista subterránea de dos carriles por sentido y una vía férrea de doble pista de 3.510 metros de longitud, compuesta por pórticos y rampas de acceso en ambos extremos y edificios técnicos que albergan los sistemas de navegación y las conexiones a las redes ferroviarias y de carreteras. Los 20 segmentos prefabricados de hormigón de 55 mil toneladas de peso cada uno, fueron remolcados desde el lugar de fabricación y colocados mediante tecnología GPS, para después ser sumergidos y colocados sobre una base nivelada en el fondo del mar previamente preparada. La elección de un túnel en lugar de continuar el puente se debió a los riesgos de posibles colisiones aéreas debido a la cercanía del aeropuerto internacional de la ciudad de Copenhague. Esta impresionante obra moderna de gran belleza estética realizada para unir a dos países con un costo total de 1.500 millones de dólares se inauguró oficialmente el 1 de julio del año 2000 y desde entonces hasta el presente, esta pasarela híbrida submarina ha permitido crear polos de crecimientos competitivos e intercambios económicos, promoviendo la alianza entre varias ciudades escandinavas. En el año 2002, el puente de Orison recibió el premio a la estructura sobresaliente de la Asociación Internacional de Ingeniería de Estructuras y Puentes, una organización sin fines de lucro que reconoce las arquitecturas más notables, innovadoras y creativas del mundo. Conducir sobre esta carretera sumergible es una experiencia surrealista. En un minuto se está viajando a casi 60 metros sobre el agua y al siguiente se desciende a más de 10 metros por debajo de ella. La experiencia de viajar en el interior de un tren y atravesar el puente ferroviario más largo del mundo mientras se contempla el entorno circundante del estrecho marítimo es una aventura encantadoramente agradable y absorbente. En menos de 15 minutos puede usted salir de Suecia y estar en Dinamarca o viceversa, dependiendo de dónde venga. Definitivamente, un impulso que bien merece la pena experimentar al menos una vez en la vida. La experiencia de viajar en el interior de un tren y atravesar el puente ferroviario más de la vida. La experiencia de viajar en el interior de un tren y atravesar el puente ferroviario más